9 de febrero del 2022 se ha convertido en una fecha importante para todo el fandom de Miraculous, pues ese fue el día que se confirmó que los gemelos Adrien y Félix son sentimonstruos, algo que marcó un duro antes y un después. Riesgo fue el penúltimo capítulo que nos demostró pruebas suficientes, y si eres de esas personas que aún no lo cree, quédate hasta el final de este video porque hoy hablaremos de las plumitas moradas. Antes de continuar vamos con el juego del video de hoy, las personas que adivinen qué capítulo es con estos emojis ya saben que les daré corazón. También recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este, así que sin más que decir vamos a comenzar. Este capítulo no solo nos mostró cuánto riesgo puede llegar a tomar un personaje, sino que básicamente este capítulo nos tiró a la cara la cruda y triste verdad sobre que Adrien y Félix son sentimonstruos. Este capítulo nos mostró desde que comenzó una y otra vez que los primos son un par de plumitas moradas, y que con solo un chasquido Adrien y Félix pueden desaparecer para siempre y sin nada que se pueda hacer para recuperarlos. El primer vistazo lo tenemos al inicio del capítulo, cuando Adrien decide enfrentar a su padre con respecto a que solo lo utiliza, Adrien lo hace. Sin embargo, Gabriel a Grest lo manda a callar y le da la orden de probarse la ropa que le envió. Por su parte, Adrien sin chistar obedece mágicamente. Y aquí la primera prueba de que Adrien es un sentimonstruo. El segundo vistazo lo tenemos en la escuela, cuando Marinette está con Adrien, quien le cuenta que a veces desea enfrentar a su padre y contarle su sentir. Sin embargo, él dice que no puede porque siente que algún tipo de fuerza invisible lo detiene y frena a no seguir. Lo que evidentemente se refiere a la magia de la MOG, el precio de ser un sentimonstruo, ya que este está siendo controlado. Lo que una vez más en este capítulo nos repite y tira la cara que Adrien es un sentimonstruo. El tercer vistazo lo tenemos ya de una manera más directa, clara y explícita. Cuando Gabriel a Grest se encuentra en la habitación con Nathalie, este le dice a ella que le confía el anillo de su esposa y la vida de su hijo. A ver kiddies, ¿por qué razón un anillo sería la vida de un ser vivo? Con esto lo confirma al 100% que Adrien es un sentimonstruo, pues si su AMOG se encuentra en ese anillo, Gabriel debe protegerlo con su vida, ya que sabemos que si se rompe el objeto donde contiene el AMOG, este desaparece junto con su sentimonstruo. En este caso, si el anillo se quebrara, Adrien desaparecería, es decir, moriría sin retroceso. Por eso es que Gabriel le dice a Nathalie que a través de ese anillo le confía la vida de su hijo, pues por todo lo que he mencionado anteriormente, esto ya lo mega confirma, Adrien es un sentimonstruo. Y la verdad es que no solo él, sino que también su primo Félix. Después de que este mismo descubre a su tía Emily, trata de disimular su tensión, así que para ello decide rebelarse frente a Gabriel, quien al mismo tiempo intenta callar a Félix vestido de Adrien, pero no puede porque antes ya le había dado el anillo a Nathalie. Por supuesto, Gabriel trata de tocarse el anillo para manipular a Félix, pero se da cuenta que ya no lo tiene, por lo que este no obedece. Sin embargo, todo cambia cuando es Nathalie quien le da la orden a Félix, puesto que ahora ella tiene el control del anillo. Y así mismo, Félix obedece como un buen chico, o mejor dicho, por arte de la magia de un Miraculous por ser un sentimonstruo. O simplemente Félix actuó como Adrien para que no lo descubrieran, ya que sabe que su primo obedece en todo. De cualquier modo, hay más pruebas que las hablaremos en unos minutos. Y si chicos, cuatro veces nos dejó en claro este capítulo que tanto Félix como Adrien, los primos gemelos son sentimonstruos, ya no hay duda de esto. Sumando a esto es que la embajadora de Miraculous México en Twitter respondió a un tweet diciendo que era super obvio y que este capítulo ya no deja dudas. Por su parte, el capítulo 9 Gabriel Agreste y Efímero también nos han demostrado esto. Primero, cuando Gabriel amenaza directamente a Félix con hacerlo desaparecer con tan solo un chasquido, misma obra que se puede hacer con los sentimonstruos. Y en el capítulo de Efímero, dos veces Gabriel manipula a Adrien en el auto y cuando lo akumatiza en Efímero. Con esto ya no tenemos ninguna duda de que Adrien es un sentimonstruo. Lo que comenzó como una broma y teoría loca terminó siendo una triste verdad. Ahora la pregunta es qué consecuencias va a traer esto, pues de verdad son muchas. Primero, hay que hablar de lo que va a sentir Adrien. Obvio será un golpe muy duro saber que toda tu vida es una mentira y solo fuiste creado por magia y no por amor. Muy probablemente Adrien se va a encontrar en una depresión muy profunda, sobrellevar la mentira de sus padres. Además, si Adrien supiera lo que es, con ello finalmente también sabría toda la verdad detrás de su papá. Sabrá que él es Shadow Moth, básicamente deduciendo que si él fue creado por el Miraculous del Pavo Real, es porque su padre lo tiene y es Shadow Moth. Y tendrá Adrien que cargar con todo este peso. Por su parte, Félix no creo que tanto, principalmente porque a él no se le ve preocupado. Es como si Félix supiera que él es un sentimonstruo. Sabiendo que para Amelie, Félix es su único hijo, además se ve que lo ama demasiado, tal vez Amelie de igual forma sepa toda la verdad. Y es por ello que en el capítulo de Félix de la temporada 3, ésta se mira muy interesada en el anillo de Gabriel, ya que dice que estos deben de regresar de donde vienen, de los Vanili. Con esto comprendemos aún más el porqué Amelie insistía tanto por tener estos anillos, pues ella sabe que la vida de Félix depende de que un anillo esté bien cuidado y protegido, y al tenerlo con ella le daría más seguridad de la vida de su hijo. Por su parte, finalmente, al final del capítulo de Félix, éste revela a su madre que robó el anillo. Él trata de dárselo, pero ella dice que Félix lo conserve. Por supuesto, esto con el fin de que Félix pueda tener libre albedrío sin que nadie lo manipule o controle. Además de que Amelie menciona acerca de la historia de estos anillos, cosa que nosotros aún no sabemos. Probablemente en aquel entonces fue cuando ella le contó la verdad a Félix. Así que básicamente Amelie y Félix sí saben la verdad acerca de los sentimonstruos. Esto no está confirmado, pero en base a cómo actúa madre e hijo podemos deducir que ellos saben esto, al igual que Gabriel y Emily. Al parecer, el único que no saben nada y ha vivido engañado toda su vida es Adrien. De verdad, todas las pistas ya estaban presentes desde un inicio. Durante las primeras tres temporadas, nunca vimos que Gabriel controlara a Adrien de la manera tan fuerte que lo hizo en esta cuarta temporada. Y la razón por la cual nunca habíamos presenciado la manipulación del anillo es porque durante las primeras tres temporadas, el anillo no lo tenía Gabriel, sino que ese anillo que ahora es importante estuvo siempre con Emily. Pero como Félix robó el anillo que tenía Gabriel, este mismo optó por tomar el anillo de Emily, el cual suponemos es el más importante porque ahí está el amok. Y a partir de que Gabriel toma el anillo que se encontraba con Emily, es cuando comienza a tocarlo para manipular a Adrien. Y repito, en las primeras tres temporadas no lo hacía porque lo tenía Emily. Por su parte, recordemos otros puntos interesantes y que refuerzan más esto. Sabemos que los capítulos siempre llevan el nombre de un akumatizado o un sentimonstruo, y el capítulo 23 de la temporada 3 lleva por título Félix, el cual resulta ser el nombre del sentimonstruo del capítulo que en este caso es Félix. De otro modo, el capítulo se hubiese llamado Trio Castigador por Reflecta, Lady Wi-Fi y Princesa Fragancia, pero así no fue. Y ahora, esta podría ser la razón por la cual Emily se encuentra muerta, pues al no poder tener hijos, es muy posible que por la desesperación Amelie y Emily hayan creado a sus hijos perfectos con el Miraculous del pavo real, así mismo creando a Félix y Adrien como unos bebés. Por otra parte, ya se ha confirmado que los sentimonstruos pueden hacer lo mismo que un humano común, comer, crecer, enamorarse, reproducirse, casarse, etc. Por lo que Adrien y Félix sí pueden desarrollarse. Básicamente fue la creación de Emily, cosa que seguramente dañó el Miraculous, pues los sentimonstruos Adrien y Félix ya han vivido por lo menos 15 años. Tal vez conservar a un sentimonstruo durante mucho tiempo no es nada bueno, tal vez los sentimonstruos solo son para un rato de ayuda y no para siempre. Y al durar tanto Adrien y Félix es lo que probablemente terminó con la vida de Emily, ya que estos consumieron toda la energía de ella hasta desvanecerla y dañando el Miraculous. Y probablemente la única forma en la que Emily pueda regresar a la vida es eliminando de la existencia a Félix y Adrien, cosa que creo nunca va a pasar, ya que sería muy grotesco y cruel. Ahora la razón por la cual fueron creados estos gemelos es porque tal vez Emily y Amelie no podían concebir hijos, algo similar a la historia del cuadro que tiene Gabriel, una mujer que no podía tener hijos, lo cual resulta ser mucha coincidencia, las pistas repito siempre estuvieron desde un inicio. También hay otras teorías que dicen que tal vez Emily perdió a su hijo, tras tanto dolor decidió reemplazarlo con un sentimonstruo exactamente igual que su hijo. De verdad que hay muchas teorías locas del por qué se pudieron haber creado Félix y Adrien, no sé pero me parece muy raro referirse a Adrien como un sentimonstruo. De verdad ya lo sospechábamos, pero ahora que estamos seguros de esto la verdad es que aún no lo proceso bien, sigo en shock por esto. En fin, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué teorías tienes acerca de estas dos plumitas? ¿Qué impacto tendrá Adrien, sus amigos y por supuesto Marinette? Déjalo en los comentarios. Recuerda suscribirte a este canal activando la campana de notificaciones para recibir las novedades más recientes de Miraculous Ladybug. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores, sin más que decir chicos yo soy Kirisection y nos vemos hasta la próxima. Adiós.